A ver, ¿quién va a ser el primer idiota que me reconoce? A ver... Ya, se hacía el famoso. ¿Quién era? Bien, no me conocen. Bien, bien. Sí, sí, soy yo. ¡Ah! Alta tensión quería. Bueno, maná en fuego, gente. Este juego se juega así. Vos te acercás para acá, tirás un gesto, enojado, porque no hay nadie. Pero lo que procedes a hacer es entender que el chabón está abajo de torre donde no da visión. Entonces vos vas cargando la Q y haces... Ahí está. A veces sale, ¿eh? Cuando sale queda como un pro. Y ahora que no salió, quedé como que intenté. Entonces nunca quedás mal. ¡Opa! No queremos invadirlo. Simplemente queremos... Proquear el mana flow. Tengo un poquito de flow. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Siempre vayan testeando si se mueve para la derecha o para la izquierda. Recién se mueve para la derecha. A veces hacen uno a uno. O a veces, no sé cómo explicarlo, pero uno sabe para qué lado se va a mover. Proqueamos el autoataque para ganar el doble man acá. La quitamos como el culo. Estamos cerrando bastante CS. Y eso que me pongo attack speed... Oh my... Ay, no. Me da el trackeo. Ay, el cannon. Ay, no, no, no. Tengo miedo. Vuelvo al TFT. Podemos tener cocos y quedarnos. Ahora sí, vaciamos. Chill. Así volvemos con... Full mana, full vida. ¿Ves? Nos quedamos lineando de esta manera y el chabón se quedó sin mana. Igual sin mana pushea una locura. Le ganamos en farm igual. Ok, mía malsa. Ahí corté la Q antes porque me la iba... Che. Ya llega un punto que es inlineable esto, boludo. Solo tenés que meter la wave. Bokearlo no sirve. Te gana por mana, te gana por todo el malsa. Es una mierda el malsa. Puede ser un platinito de mierda, pero... O jugás malsa y... Me podés linear. Oh, lo reo, lo reo. Es como jugar Irelia. Oh, shit. Contralamos un poquito la visión. Soy un platino didáctico ahora. En bot lane no sale nada. Así que simplemente volvemos a la línea. O sea, básicamente lo hicimos pija en realidad. Sacamos placa. No tiene TP o lo debe estar por tener. Tenemos Drake Free acá. Puede venir el malsa de acá. Desde este bush. Pero tenemos War. Esto. Ganamos periodo de mismo, Fidrake. Fua, revivido el chabón en platino. Pero bueno, les hablo para detener. Hago de vuelta que yo soy un platino, loco. Desde que soy un TFT player, debo haber perdido skills. Así que soy nivel platino. Cúrate, curate. ¿No? ¿Con qué se curaba? Buena, buena, buena. Me la pinguió y todo. Yo no quería ser tan obvio y me quedé farmeando la wave. Pero casi lo dejo morir solo, pobrecito. Me boten en el quilombo. Bajo de una. Estamos, estamos cero atorregumeador. Cero atorregumeador. Nah, tenemos Ludens. Vámonos. Nah, nah, para. Rinde, bajar, rinde, bajar, rinde, bajar. Rinde, 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 rinde. No rinde una mierda. Tepeamos porque alta paja a caminar. Vamos pink. Dash potish. Y en machete vamos directo a la jungla, tío. Ahora en bot se me vuelta y sirve. Siempre vuelven al... Mismo lugar. Mucho mapa warnes. Mucho mapa warnes con este campeón. Que la ulti tiene mucho rango. En bot de quilombo. Lo vemos desde el minimapa. Vamos a buscar esta ulti. No va a aportar nada a esta ulti. Pero podemos ir caminando. A ver si... Se equivocan. Tirado en heraldo. Van a hacer siege. Vamos a pechear, eh. Vamos a pechear. Agarramos mainspeed del Ludens. Y flash. ¿Sasha? Nah, malísimo el flash. La maté. Los mata todos. What? ¿Tenemos daño para esto? Ahí, Ignite. Pero... Ok, ese es el masaque. Medio, 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 medio. Mi play. Agresividad. Fue agresividad. Estaba aburrido estar tan... Plantado con el Malsa. Pero salió bien. Ay. Ay. Esto salía bien. ¿No lo maté? Siempre con la boba. ¿No? ¿No? No. Doble flash. Sacamos doble flash de los pibe. Sacamos terrecita. NT. Ay. La leona esa. La estuve midiendo toda la teamfight. Virgen y otaku. Imposible que no me gane ese tipo, boludo. Está destinado a que le vaya bien al juego. Como revienta el teclado, boludo. Todo lo que tengo en el 1. Sonia o QSS. Lo rompo todo. Con el culo de otro. Hice un quilombo tremendo. Debería salir bien eso. Debería salir bien, eh. Igual me morí como un pete. Pero tiré QSS flash. Y lo dejé mal parado. Pero se mueren. Buena, buena Kha'Zix. Eso. Clean up. El clean up. El clean up. God. God equipo. God. No se escapa. No se escapa. No se escapa. Ah. Qué lindo. Qué lindo equipo. Metiaron de todo. QSS Diff fue eso. Estamos metiendo bot free. Tienen que responder bot. Están sin mi. Sin mi. No sé si sale la play. O sea, no es que me quiera agrandar, ¿no? Pero. Necesitan mi daño. Uy. Ah, mi equipo está morfeando. No. Sale Drake en 24. Conseguimos el stack de Meishai que nos faltaba. O sea, no tenemos 25, pero tenemos 10. Que 10 nos da moment speed. Está bueno. Estamos muy a destempo acá. Estamos muy a destempo, boludo. Estoy afuera del bush. La concha de mi madre. Cuquea, cuquea, cuquea. Cuquea. El Drake debería estar free. No sé qué tan free. Igual el Kassix lo hizo en 2 segundos. Gol, gol. Buena, 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 buena. Ok, ahora pegamos, gente. Ahora pegamos duro. Duraco. ¿Enjugó el buraco alguna vez? Ese es el tablerito y las fechitas. Que juego un juego. Canon mío. Chequea. Vemos a Tristana. Y la ultiamos. Para mandar un mensaje, nada más. We send a message. Fukea, boludito. Dale. No, fukea. Lillea, mulito. Dale, boludo. Pegar un hit más. Tristana. Ay, perdí la visión. No, me cabió. Era para mandar mensaje, guachín. Se va a mandar Leona. La esperamos. Muy forzado esto. Muy forzado, muy forzado. Vamos a hacer Dragon. De parón. Ok. Salimos a pokear un poco. La dejamos en 1 de vida a Tristana. La matamos. ¡Vamos! No endiamos porque fui a chavicearlo Está bien Más diversión Acá comienza la diversión No, el KDA es mío Perdón La tizana, siempre enempeamos a la tizana Uy, boludo Uh, mirá si le pegaba Uff Tristana 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 ¡Pero si te va a afuera! ¡Pero si te va a afuera! ¡Pero si te va a afuera! Te da cantada como la ruta ¿Quién merece el honorcito? ¡Oh, un KASIX! Estuvo atento Me pilló el traqueo Me dio un blue Me gusta el nivel que está manejando Platino Me gusta el nivel que está manejando Platino ¡Panco, banco, banco, banco! ¡Parme, banco, banco, banco! ¿Tú llamanme? Uh, Uh Si en el norte de la ciudad te encuentras perdida Si necesitas que alguien sane todas tus heridas Sáquate que no volvería a pasar Sáquate que no volvería a pasar